No sufrir más Vas a tener los funerales que te corresponden ¡Dios! Esto no te lo voy a perdonar nunca Escucha el recumbo de los caballos y los alaridos Que están entrando en la ciudad Me la entregó su honorable capitán Vallejos Después de pegarle un tiro de gracia Y no le tengas en cuenta lo que haya hecho en la guerra Pensá que si peleó y mató a otros hombres Fue en defensa de su tierra, no por maldad Pero el poder de hacer milagros es todo tuyo, señor ¡Todo tuyo! Y no lo intentaste siquiera Es inútil No puedo perdonar a mis enemigos ¡Aquí está el entregador del coronel Lucero! Yo sé que tu alma está aquí Tu olor está aquí ¿Dónde está tu cuerpo? Pero me extraña, comadre Usted me conoce bien Sabe que me dejaría fusilar yo Antes que le toquen un solo pelo a Juan No, 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 no No Ay, mi hijito querido ¿Por qué no me estallaron los ojos? ¿Por qué Dios no me dio fuerzas De quitarle de encima a aquellos carniceros? Le inventó una conspiración Y lo entregó Lo entregó con la mayor impunidad Sabés que no puedo vivir sin vos Te vean tan apuesto Como el día que nos casamos Yo no quiero más tragedia Solo quiero que me digan dónde está mi Juan Y si vuelvo a caer Resucitaré Y me volverán a fusilar Cuantas veces sean necesarias Hasta que esta tierra Y toda su gente Pueda llamarse definitivamente Libre y soberana ¡Por Dios, Juan! ¡Es tiempo de resucitar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!